Noticias RTQ El reportaje El dolor es un problema importante, pues 3 de cada 10 mexicanos padecen algún tipo de afectación crónica. A principios del siglo XIX se descubre la oxitocina, un neuropéptido de 9 aminoácidos, que segregamos los seres humanos en el sistema nervioso central. Entonces su principal función se asoció a la inducción de partos. Para 1950 se conoció su estructura molecular y comenzó a reproducirse como fármaco. En el siglo XXI la neurohormona también se relacionó a cuestiones de afectividad o enamoramiento y para la década de los 90 la llamaron la hormona del amor. Hoy la ciencia del siglo XXI descubre que también podría funcionar como analgésico contra el dolor. Lo interesante de la oxitocina que producimos en el sistema nervioso central también se encuentra presente en algunos sitios del cerebro que están involucrados con el procesamiento del dolor. Entonces diversos grupos de investigación se interesaron en conocer si la oxitocina puede modular el dolor. Uno de estos grupos es el grupo de investigación de este laboratorio, que está dirigido por el doctor Miguel Condeslara. Desde hace 15 años los investigadores iniciaron el análisis en la modulación del dolor con oxitocina en roedores, implantando electrodos con estímulos eléctricos en el hipotálamo, entre otras pruebas. Entonces otros experimentos que se estuvieron haciendo en animalitos fue implantarles una cánula en la médula espinal y se les administraba oxitocina directamente en la médula espinal. Y estos animalitos sufrían de un dolor y cuando se les administraba oxitocina en la médula espinal dejaban de sentir dolor. Entonces todos estos hallazgos en conjunto sugerían que la oxitocina puede ser usado como un agente analgésico. Los investigadores comenzaron a probar sus teorías en pacientes con elevado nivel de dolor y en etapa terminal con cáncer, un trabajo en colaboración con el hospital de Pemex en Salamanca, explica el investigador en ciencias biomédicas, el doctor Alfredo Manzano García. ¿Por qué estos pacientes en particular? Porque se ha visto que más del 75% de los pacientes con cáncer en fases terminales presentan dolor. Y de este 75%, menos de la mitad reciben un tratamiento adecuado. No es porque no sepan los médicos cómo tratar el dolor, es más bien porque no existen herramientas farmacológicas suficientes. De hecho somos los primeros en demostrar que la administración en humanos, la administración epidural, es decir, en la médula espinal, encima de la médula espinal, en humanos con cáncer, o sea, en humanos con dolor que están en etapas de cáncer terminal, les aliviaba el dolor y les aliviaba el dolor de una manera tan eficiente como el uso de morfina. En Querétaro son los primeros en demostrarlo a través de estos casos preclínicos que han dado pie a colaboraciones con el Instituto Nacional de Cancerología. Son pocos los laboratorios interesados en el tema y la mayoría se instalan en Estados Unidos, Francia y Japón. Y una de las máximas de la medicina es intentar quitar el dolor y que las personas tengan la mejor calidad de vida, incluso cuando no se puede prolongar su cantidad de vida. Entonces, por ejemplo, estos pacientes reciben tratamientos con múltiples fármacos, algunos de estos fármacos, por ejemplo los opioides, entre ellos la morfina, producen algunos efectos deleterios, algunos graves, por ejemplo depresión respiratoria o constipación, y algunos sobre todo que afectan la calidad de vida, por ejemplo somnoliencia. Su efecto bloquea el paso de la información dolorosa hacia el cerebro y permite que el paciente, si bien no vivirá más tiempo, si lo hará en un estado de conciencia y sin dolor, lo que se convierte en una noble labor de la medicina que incluso podría resultar más económico y sin efectos colaterales. Pero, ¿cómo lo hacen? Se introduce un catéter en la médula espinal, justamente por encima de la médula espinal, en un espacio que se llama extradural, y ahí es donde se administra el fármaco. ¿En qué parte de la médula espinal? Pues en la parte que reciba la información sensitiva de lo que le duele al paciente. Actualmente los investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, atienden a 10 pacientes en esta situación en el Hospital de Pemex, en Salamanca. Más del 50% son adultos mayores con distintos tipos de cáncer sólido, pues los de sangre no son viables. Hoy estos estudios son de los pocos concentrados en la calidad de vida y no en la cantidad de vida, que es el objetivo principal de algunos.